Veamos cómo va avanzando el tema de la querella que tiene, es un tema de temas particulares, así es lo que hemos tratado, pero ya también con Francisco tratando de llamar a la mesura y que esto no se salga de contra. Entonces ahorita solo mantenemos condiciones sociales y lo que toque a desahogar con respecto a las situaciones que tenemos con otros, esperamos que nos aporte los elementos que ellos tengan para poder subirnos nosotros a la comisión. No se oye joven. Qué bueno que usted está presente, usted está presente, ya está Miguel y los demás de la ventana. Habíamos criticado algo con respecto a parte de Francisco, con respecto a Mika. Mika desde que llega, que ha mandado videos, que ha mandado fotografías, desde que ya empieza a molestar a la gente. A todos. Y la gente me ha pedido de favor, que no se acerque a la madre. Que no, la cordura. Sí, el día de hoy, desde un principio, estuvo hostigando a la gente, provocándola y tomando fotografías y tomando periódicas. ¿Qué vamos a hacer con esa señora? Acuérdate que habíamos acordado en enero. Ahí yo mandé, a ver, a ver, ahí yo mandé otra vez ya, o más bien ya le mandé la información que ustedes mismos también me proporcionan. Y le hemos platicado con esa granita, que es la abogada que no, que ella trae, para que esté también en el contexto de las situaciones que ella realiza. Que esto no va de un lado para otro, porque también obviamente a ella le ha hecho llegar videos que están, que en las que, por lo que se ve ahí hay condiciones que no son nada favorables para ti. Pero, igual, igual que te lo dije, este problema, de alguna manera tengo que pensar, porque del lado de ella sí, ahí está la abogada, que es la que normalmente habla conmigo. La señora no habla conmigo, habla la señora del señor Dani y está a esta persona con quien he estado destatendo. Ella me dijo que nos íbamos a cantar antes de estos días, precisamente para haber trabajado con Icaela, porque yo le insistí, que en la situación con ella me dirán, aquí es otro tipo de derechos, los que me arbolan, la idea es también igual, la presta misma parte se va a subir con la gente en la comisión, hoy que ya hay comisión que ya está integrada, y ellos también nos van a tomar la intervención, aquí es más rápido, porque ya hay elementos en los cuales se hizo un trabajo. Esto, digamos que ya es el tema que ya tratamos, entonces va a ser mucho más fácil solucionar el término argumento, ya quedará también en bolsa de opciones, y digámoslo así, entre partes. Bueno, ahora que hay de verdad, Toño, permíteme, permíteme Toño, ahora que hay de verdad, y que acá cualquiera se lo puedes preguntar, la señora Mica, como diría hace rato, y su familia de Francisco se acerca a ellos, hostigándolos de la siguiente manera, vayan al ayuntamiento, yo voy a hacer su gestante de ustedes, yo les voy a conseguir su CII, por qué, por qué no están registrados, tiene información oficial, tiene información de todo, documentación oficial, no tiene por qué tener ellos en las manos, entonces, aquí en esta circunstancia, con qué hay que tratar, para que eso no esté sucediendo, hay documentos oficiales, que ellos tienen en sus manos, entonces, entonces, las fugas, ¿a dónde están?, o con quién me tengo que acercar, pues para decirles, ¿qué onda?, claro, la información sale del portal de transparencia, y ahí sale todo eso, de que ellos puedan acá, que ellos puedan venir aquí a hostigar a la señora, señor Sérgio, déjalo, no estés con la transparencia, no me pueden sacar nuestros nombres, exactamente, exactamente, no sé por qué transparencia es decir, señor, lo que les puedo decir, no, lo que los tipos del ayuntamiento, lo tengo de ver, a ver, transparencia, lo que tiene es una posibilidad de entregar, yo acá les traigo los papeles, lo único que te puedo decir en este caso es, ingresen usted a su dimisión para que esta información quede reservar, pero esa idea es, ya si es una petición ciudadana, ya me tienes tu como cantar, es este, yo, ok, nada más chequeo, el de que tener una presentación oficial, el de lo oficial, yo lo veo, como está sucediendo, yo acá traigo eso, y viene firmado por uno de los jueces, entonces, vuelvo a repetir, ¿con quién tengo que acercarme? ¿con quién? porque ya hablé con el licenciado, porque Cruz Leto, con Luis, estoy contigo, ¿con quién más tengo que acercarme? para solucionar los problemas, porque, porque Cruz, Luis, presente, él te da forma, es que la gente cree que no estoy trabajando, no, 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 porque incluso estaremos propuestos reunirnos y ir todos, y ahorita, ahí, porque no, no creemos esto que está diciendo. Si, 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 entendamos falta, hay un tema de derechos, si tiene que, si tiene ayuda a comprender el tema de lo que está sucediendo con un tema de derechos, yo no se lo explico, pero si señales. Sí, 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 por favor. Pero el asunto está en que tengan la información ustedes, por eso, recargo mucho también en el compañero, porque él baja la información y con mayor precisión nos puede solventar sus dudas. El tema de lo que tú me dices es un tema que estaría bajo transparencia. Conoce cómo funciona el esquema. De hecho, pueden acceder a él. Y el intervisto tiene la obligación de responder. Exacto. Tiene, a ver, ¿tienes la posibilidad de consultarla incluso en su portal? Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Claro, tienen ustedes derechos como ciudadanos, pero en este caso, salen a su propuesta de que estos dos deciles, no quiero tener gratis. Claro, que salvo. Así es. Y así se tiene que hacer, ¿sale? Pero ese es el camino. Nosotros proveemos lo que de momento nos piden. Otras entidades gubernamentales nos dicen, oye, tienes la obligación de responderme a mí. Yo le proveo la información, pero el hecho de desarrollar los datos personales es obligación de ellos. Es más, en dado caso de que hay una queja por parte de ustedes respecto al tema de que sus datos no fueron propiosos, además, ellos son los responsables. Ahí con ellos, ellos tienen que responder por esa situación. Nosotros proporcionamos lo que nos piden. Y al final de cuentas, es una obligación como servidor público para la otra entidad. Que la otra entidad determine ser lo público, eso ya es precisamente. Y ahí yo también, es un tema de mis oficios para... El asunto de Mica. Vino a provocar, ¿eh? Oye, que nos robó a todos. Está grabado. Le puse el celular y dije... No das la cara. Aquí no. A la señora María. Aquí no hay un pequeño... A ver, yo pregunto al ayuntamiento. Si somos una asociación civil, ¿por qué el ayuntamiento, si tenemos normas, tenemos estatutos, y tenemos un reglamento, ¿por qué el ayuntamiento autoriza a socios que no son socios, agremiados, porque autorizó en este caso a Micaela que sea un agremiado independiente? Porque no entiendo cómo la señora tenía un recibo, o sea, va, hace un nombre, y lo consigue, y ella tiene en su momento... Lo sacaron ahí. Se da la vuelta y comenta a sus pagos. Sí, pero el detalle es que no había ningún documento. Yo tengo un papel en el cual tú lo sabes, en el cual ustedes me informan, que no aparece en ningún momento ella. Y de la noche o la mañana estaba también acá con los toros. Aparece su nombre... ¿Ese sí se me gustó? No, ya lo tiene. Entonces, fíjense... Entonces, fíjense bien. Tengo la consultación... Tengo la consultación de Toño, en el cual ya buscábamos... Y no está en el sistema. Y no está en el sistema. Y luego, cuando viene a este lado, aparece el papel. Entonces, ustedes están en sus manos, están en resolver los problemas. Si ese gobierno lo resolvieron a favor de ella, ¿por qué a nosotros no lo resuelven a favor de nosotros? Pero digamos el martes, porque aquí no vamos a llegar al lado. Es que más que nada te escuchan los compañeros. Sí, que están en su caso. Pero ya hay exclusión por aquí. Sí, sí, la verdad es que te disculpan que sí. Los compañeros creen que yo no estoy trabajando, que no estoy cerca de ustedes. Exacto. Estoy tratando de llegar a los acuerdos sin perjudicar ni al gobierno, ni a nosotros como asociación civil. ¿Sí? Porque nosotros queremos ir trabajando al 100%. Tenemos 48 años. 48 años. Y ninguna administración hemos tenido problemas como hasta hoy. Y primera vez que no nos vamos a poner por esto. Que les están dando las facilidades a gente negativa para la plaza. Ustedes les están dando las oportunidades. Es una sola persona. Nadie más. Porque otras personas, bueno, ustedes van a entrar en su problema ya. Aquí no tienen por qué arreglarlo. Porque ustedes no vinieron a pedirme a mí permiso para instalarse en los sapos. ¿A ti te pidieron permiso? ¿A ti te pidieron permiso para instalarse? Ellos vinieron aquí. Nosotros, entre comillas, de buena gente, si les damos el espacio. Entonces, ¿por qué ahora ustedes son los que lo detienen? Como Cristo, porque son sus derechos. Porque pagan. Y nuestros derechos. Estoy permitiendo que no tienen precisamente porque ahora ustedes no hacen lo que eran admisiones anteriores. Estamos precisamente en un momento difícil y nuevo en el cual, ¿sabes qué es el problema? Acá estamos acusando con papeles que ustedes lo tienen, justificando con un grupo de fiscalización en el cual el señor es un ratero y la otra señora es una conductiva de tremenda. Ustedes tienen documentos. ¿Lo violó? Por eso. ¿Tienen documentos? ¿Tienen documentos? ¿Tienen documentos? ¿Tienen documentos? En el momento, a mí también la continuidad de lo que están presentando como creer, como demanda. Sí, sí. Porque entonces yo, ya les puedo decir que efectivamente hay un llamado. A ver, ¿cuál es la defensa de el señor Francisco? Que no ha sido llamado en ningún momento por la autoridad judicial. Y si no ha sido llamado, pues asumo que yo no tengo entonces ningún tipo de responsabilidad o que el dicho de los señores pues simple y sencillamente queda en nuestra muerta. no podemos estar equivocados tantas personas que saben que nos robó pero póngase de un lado donde yo como autoridad no tengo la posibilidad de ser juez y parte pero nosotros no estamos claro que sí necesitamos ir para que nos escuchen allá no estaría por arriba de un código reglamentario y yo me guío por un código reglamentario esa es mi facultad podemos hacer un escrito y decir pero también en este momento yo lo que vengo a decirle a él es demostrar continuidad a lo que ya claro yo lo tengo 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 las documentaciones que me está solicitando el marx te la llevo yo no más vuelvo a repetir insisto en lo mismo que no le entiendo si tú tienes un ratero en tu oficina igual te lo pregunté Toño no lo vamos a dejar no es que la gente ya está realista entonces a ver entonces nos vienen a provocar nos vienen a provocar para que uno haga algo hay que escuchar a los dos ¿qué sucede? porque aquí se te está demostrando claramente que el señor no robó que hay un conflicto la verdad fuerte ¿qué procede? yo tengo que llevarle todo lo que yo tengo a una comisión y la comisión es quien determine tiene variedad entonces denos la oportunidad que tengamos ustedes les voy a informar cuál es la aproximación de esta comisión que no tardan mucho que es para que ahí ustedes gustan para nuestra participación obvio es un tema abierto donde tienen participación todos entre unos como otros les harán llegar los elementos pertinentes y también les darán certeza algunas personas bueno en este caso los usuarios y los integrantes de la comisión ¿hasta dónde está el alcance de facultades? vuelvo a insistirle yo estoy apegado a un código urbanitario ese es el que yo me bajo y mi intervención en este punto es un tema social porque no podría hacerlo por un tema administrativo algo que se lo digo claramente ustedes están haciendo que esto sea creciente más va a terminar en una cuestión muy complicada por una sola situación ustedes pudieran haber solucionado sí, pero nada más que lo que no esté evaluando es que en el momento en el que a mí se me ocurra restringir a los derechos está bien el problema se los quita ustedes pero se llevó un acuerdo se llevó un acuerdo aquí con Toño y contigo y hasta que deslindaran la responsabilidad de la fiscalía era como si le podía haga un robo así es aquí está mi compañero el amigo que es abogado dígale que lo verifiquen en la parte donde diga yo tengo que castigar retirando no viene lo que viene lo que viene es que yo llevo el tema para que otra autoridad lo de mi se llama comisión y esa comisión es el que va a tomar pero si yo quiero que la comisión tenga los elementos necesarios para determinar algo solo denme es lo único acordamos que hasta que deslindaran las responsabilidades en la fiscalía en ese momento se debería ser regresado o no si o no es cierto si nos vamos por el tema de los dichos hay muchísimos que se vienen dando acá a los cuales también porque el asunto es llevarlo por un solo camino incluso ahí en gobernación en la mesa vi que dijo de Ulises que él había dado permiso que su hija y su esposa venían a vender que las hijas es un dicho nada más pero si lo dijo o no lo dijo entonces que falsedad y si le cambian inquietarlos a todos es que no que esto que hagan él buscará argumentos para poder regresar sin embargo se acuerda el código reglamentario sufrió una modificación el código sufrió una modificación así como el de los lineamientos y también en donde no podía quedar a voz de una persona el tema del castigo hacia una hacia un comerciante que yo sepa en cualquier instancia se levantan actos en muchos que es por 3 días es correcto pero si modificaron pero usted modifica pero modificaron el código reglamentario ya no a ver para que me entienda ya no antes tenía la posibilidad quien estaba en el cargo de incluso determinar si se pasó el pago o no hoy esa facultad no reciclaron y ya nosotros tenemos que transferir a otros un candado si quiere verlo de esa manera es un candado pero lo pusieron no para mí para otras administraciones y ahorita yo lo estoy heredando de hecho yo la llevo en consecuencia de hecho esa es la situación yo tengo ahorita las manos porque ya no permiten que uno sea parte de cierta manera tiene dos días por un lado es bueno por otro lado genera situaciones negativas pero hay la certeza de que eso tiene que ser equilibrado que ese al final de cuentas está la labor del gobierno municipal que sea un tema de equilibrio no de estar con inclinaciones que es lo que pretendemos nosotros obviamente darle a quien tome la determinación los sentimientos para que entiendan que tiene que ser así pero necesito mi señora una pregunta disculpe mi ignorancia que probabilidades hay que se solucione esto esto ya se está saliendo fuera de las cosas y permítame un segundito si es tan amable lo único que pedimos es nuestra fuente de trabajo no nos gustan los problemas hemos luchado mucho porque cada ocho días venimos a ganarnos un centavo y no queremos perderlo por tres o cinco personas que están haciendo y están actuando debidamente mal yo le pido les suplico de la manera más atenta que por favor no denos soluciones ustedes como autoridades denos soluciones o cuáles son los pasos a seguir para que no caigamos en provocaciones ha habido ha habido muchas provocaciones y se lo digo por experiencia a mí me han provocado y no he metido las manos no porque les tengan miedo no mis señoras pero creo que ya somos personas adultas y debemos de comportarnos como somos ¿es parte del tema de la defensa? sí sí ahí hay un tema de agresiones por lo que usted me trae sí 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 mire se la pongo rápido sí a mí me están pagando con talavera la señora Micaela me agredió y verbalmente excepto hay un testigo permítame un segundito se lo voy a decir a ver se lo voy a decir en reiteradas ocasiones he manifestado que si ustedes tienen algún tema en el cual sientan que hay todos los elementos de una agresión o algo así presidencias entiéndanme algo ustedes pretenden que yo resuelva con una como si tuviera la autoridad para poder ejercer un tipo o algún tipo de castigo en contra de alguien y no es mi facultad no, no mi señor simplemente que no que nos escuche usted claro que los escuche para que vea hasta donde llega escuchen un segundito pero mi voz no puede estar escuchen un segundito el coremón dice que ustedes como autoridad pueden expulsar a una persona que toma que causa algún problema en una situación de mercados de mercados tradicionales temporales temporales perdón échale una revisada porque hoy yo tengo un camino que seguir el camino a seguir y esa es parte de lo que tienen que revisar es que yo tengo que llevar todos estos elementos a una comisión y la comisión ya nos tenemos bueno ok ok está bien el martes llevamos todo ya se acabó y yo lo integro le vamos a presentar más videos los videos de hoy también pero que ya no se ponga pero que ya no se ponga que no llegue la señora a la provocación ya se retiran mis compañeros vamos sí ya por favor gracias 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 gracias